culmina la gama por arriba dentro del de la familia de los sub que tenemos y es un coche fantástico 479 tiene una modularidad ejemplar con siete plazas tres filas bueno es lo mejor es que lo veáis por vosotros mismos encaja perfectamente con una familia con hijos pequeños y luego una vez que esta etapa ha pasado o tal vez no tiene hijos como tal pues es un vehículo que es extremadamente polivalente y versátil por la capacidad interior que tiene tienes dos filas de asientos suplementarias plegables el maletero es más de 900 litros sólo con dos filas desplegadas bueno al final tienes toda la modularidad de las siete plazas que son abatibles asiento por asiento o sea que encaja para toda gente que tenga un perfil de vida activo más o menos una de las cosas más complicadas a la hora de acceder a la tercera fila de asientos en este tipo de vehículos es que los asientos cuenten con una mecánica que le permita levantar la banqueta y en este caso se consigue y es extremadamente fácil acceder a la tercera fila de asientos que por cierto los dos asientos tienen un empaque mucho más interesante de lo que tenían o tienen este tipo de vehículos habitualmente o sea no son dos asientos ocasionales por decirlo de alguna manera son dos asientos que alojan perfectamente a dos adultos para viajes largos en este modelo se le da una vuelta de tuerca porque además de ser digitales ya esto permite hacer personalización de funciones que son de alto uso digamos que si yo quiero funcionar en el lado conductor con la temperatura de a 21 grados pues puedo crear un acceso directo específico de temperatura conductor 21 grados o puedo poner otro acceso específico que es escuchar la emisora favorita o llamar a la persona ideal o poner los asientos con masaje o calefactados o ventilados tienes multitud de funciones que de manera atajo de manera automática los puedes bajar a esta parte de que manejas mejor el interfaz del coche la pantalla está dividida en dos partes la que queda justo enfrente del conductor tiene cuatro tipos de visualización diferentes lo puedes manejar con el mando del intermitente pulsando hacia dentro y puedes poner mapa o diferentes combinaciones de toda la información que maneja el coche y en la parte central nos encontramos con una pantalla que es tiene tres barridos y es completamente personalizables desde ahí manejas la calefacción la navegación etcétera etcétera la primera es una hibridación no enchufable la segunda es una hibridación enchufable y la tercera tecnología que para nosotros es la más importante es tenemos tres versiones del 5008 en su versión 100% eléctrica hay que destacar que el vehículo ha sido diseñado desde una plataforma nativa eléctrica y luego se le han hecho modificaciones para que pueda incorporar motores de combustión dentro de la parte eléctrica tenemos de dos tipos de baterías de capacidad una con 73 kilovatios hora que homologa 502 kilómetros en ciclo wltp habrá una versión en muy pocos meses que tiene una batería de 97 kilovatios hora que permite hacer una homologación wltp de 668 kilómetros lo cual lo deja situado en la parte más alta de vehículos que son capaces de recorrer estas distancias con batería y por último habrá una versión 4x4 con dos motores uno en cada eje con una potencia combinada de 320 caballos